Bueno, una nave espacial sale de la atmósfera terrestre con una aceleración de 20 metros partidos del mismo al cuadrado, ¿vale? Bueno, si parte del reposo, ¿cuánto tiempo tarda en ir a una velocidad de un veinteavo? ¿Cuánto tiempo tarda en ir a una velocidad de la luz y qué espacio reconoce? Bien. Primero, leer con atención y enterarse. Segundo, identificar el tipo de movimiento. Tres, ¿qué me dan? Me dan la velocidad inicial, que es 10 metros por segundo. Me dan la velocidad final, que es un veinteavo de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Cuánto es? ¿Sabes meter números en notación científica en la calculadora? Tres por 10 elevado a 8 metros por segundo. Tres, esto. ¿Ya es exponente 8 o tres por 10? No, tres por 10 no, esto ya te pone el 10. Tres por 10. Dividido 20 es 1,5. No, quince. No, quince. Y once millones en menos por segundo. El tiempo inicial vamos a suponer que es cero. Y la aceleración es 20 metros partidos por segundo. La fórmula. La fórmula. La velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración del tiempo al cuadrado. La velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración del tiempo al cuadrado. Y ahora sustituyo y me quedo. ¿Velocidad final? Quince millones. ¿Velocidad inicial? Cero. ¿Aceleración? 20. Cero. Y luego, espacio final. No lo sé. Espacio inicial, cero. Uno, quince. Cero. Más un medio de la aceleración, que es 20. Es por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esta es más fácil porque puedo sacar el tiempo de aquí directamente y me quedo. Tienes millones. Partido veinte. Se tecientos cincuenta mil segundos. Espacio de recorren. Miel por setecientos cincuenta mil al cuadrado. 5,625 por 10 elevado de 12 metros vamos a ver un poco esto en unidades que podamos reconocer en el espacio que es 10 por 5,625 por 10 elevado de 12 metros en la fórmula 10 por 775 un medio de la federación un medio por 20 de 100 por el tiempo al cuadrado ahora 750 mil segundos lo voy a pasar por ejemplo a esto ¿cómo? pues una hora tiene 3600 segundos un día tiene 24 horas y un año tiene 365 35,25 esto sería 750 mil dividido 3600 por 24 por 3600 por 25 0,02 nada más que poco me parece un poco con 208 8,6 días ¿cuál es el problema? no el problema es darle una nave 20 metros partidos de 1 cuadrado de la federación una nave de no sé cuántos miles de toneladas una pregunta me han puesto x en igual a 0 más 0 más medio y luego me pone t en igual a 67 50 mil ¿por qué? el tiempo el pasado me daba 750 mil de aquí me quedo en el tiempo y da 750 mil y luego lo he pasado a días y ahora ¿qué es para el recorte? 5, 6, 2, 5 y 9, 0 1, 2, 3 a 200, 6 7, 8, 9 normalmente que de la nave en 200 5 millones de kilómetros yo no creo que cuando esté grabando una película llegue y yo que estoy ¿te quieres decir una cosilla? no creo que no